Muchas gracias por la, primero por la invitación a El Libro. Ya como ellas mencionaron, yo soy Carolina Valderas, yo soy coordinadora de marketing en Cengage para toda América Latina. Y el día de hoy les voy a presentar nuestro catálogo. No nada más las novedades que tenemos este año, sino también nuestros bestsellers y otros títulos que conforman nuestro catálogo. No puedo incluir todos porque son muchísimos, pero trate de incluir por rama los que hagan más sentido, los que sean más populares en el mercado. La mayoría de los libros de nuestro catálogo están enfocados para universidades y para bachilleratos. Algunos otros títulos quizás para el nivel secundaria, pero principalmente estamos enfocados en esos dos mercados. Y bueno, esto es prácticamente lo que yo les voy a platicar. Si tienen alguna duda, lo que decía Eugenia, pueden compartir las preguntas en el chat y al final podemos revisarlas. Y bueno, aquí primero vamos a ver soft side y hard side. Son dos categorías que nosotros como Cengage hacemos a nuestros títulos. Y antes les presento a nuestros catálogos. Tenemos, cada año lanzamos un catálogo nuevo. Estos son los catálogos 2021 que salieron apenas en enero. Tenemos el catálogo para el mercado universitario y el catálogo para bachillerato que le llamamos nosotros soluciones escolares. El catálogo universitario es un poquito más extenso porque tiene obviamente todas las ramas, no nada más como ciencias básicas, sino también vamos a ingeniería, negocio, ciencias sociales. Y el de soluciones escolares es un poquito diferente porque tiene por ahí algunas series que se desarrollan para bachilleratos. Tenemos algunas para Colombia, para México. Entonces, algunos títulos del catálogo universitario están dentro del catálogo de soluciones escolares. Y este catálogo ustedes lo pueden consultar. Al final les comparto las ligas por si tienen alguna duda o quieren consultar más a detalle tabla de contenidos de alguno de los títulos. Ahí lo pueden consultar también. Y bueno, ahora sí, nos vamos a la primera parte. El soft side, como nosotros le llamamos. A, digamos, esta categoría que engloba negocios, economía, ciencias sociales, administración. Y ahorita les voy a presentar nuestro catálogo. Aquí algo importante que me gusta resaltar es que nuestro equipo editorial en América Latina hace una labor súper grande para llevar al mercado títulos que hagan sentido para nosotros. O sea, Cengage tiene, obviamente, muchísimos autores reconocidos a nivel mundial que solo por el nombre o la franquicia ya suenan muchísimo. Y nosotros tenemos varios casos, algunos casos donde únicamente son traducciones. Es decir, algún autor desarrolla algún título en Estados Unidos y nosotros al poco tiempo, más o menos es como un año después que sale en Estados Unidos, nosotros traemos esa edición en español. En otros casos hacemos adaptaciones, que eso es algo muy interesante. Porque ahí nuestro equipo de editores y de revisores técnicos hacen adaptaciones para que ese título funcione mejor en el mercado latinoamericano. Y el tercer caso es cuando trabajamos con autores de Latinoamérica. Entonces, a lo largo de la presentación van a poder ver esta combinación de traducciones, adaptaciones o títulos locales. Voy a seguir y voy a empezar primero con los títulos de administración. Como les comentaba, no pude meter todos nuestros títulos porque el catálogo es súper grande, pero si ustedes están con la curiosidad de conocer más sobre administración o más sobre economía o quizás más adelante los de ciencias básicas, les recomiendo que descarguen los catálogos o se echen un clavado en esta página. Ahí encuentran toda la información. Y aquí, en estos primeros que yo coloqué, son los títulos de administración. Este primero es un ejemplo de un título de un autor local. Enrique Benjamín Franklin es un autor mexicano que está súper bien posicionado en América Latina en administración. Él tiene este título que es Copyright 2019. Entonces, si no lo conocen, igual la verdad lo recomiendo muchísimo. Y tenemos la contraparte de un título de un autor norteamericano que es Hel Regen. Y esto es una nueva publicación. En 2021 tenemos una nueva edición de este libro de administración con un enfoque basado en competencias. Este, a pesar de que es un autor norteamericano, sí está adaptado por el mercado de América Latina. Y, bueno, aquí puse otros dos ejemplos. Estos primeros dos títulos son de administración un poquito más en general, pero acá tenemos administración estratégica, teoría y casos. Y también tenemos administración y control de la calidad. Nada más para que ustedes vean un poquito que abarcamos desde lo más básico, principios o introducción a la administración, hasta títulos más específicos como administración de la calidad o control de calidad. Me voy al siguiente, a la siguiente sección de Subside, que es negocios. Igual aquí traté de englobar un poquito los diferentes escenarios que tenemos. Tenemos el libro de introducción a los negocios, que también es un título con contenido básico para los primeros semestres de universidad. Esta es una traducción. El autor es Pride. Bueno, Pride y Hughes y Kupur, me parece. Y tenemos otro título, este es un autor argentino, que es Alejandro Lerma, Comercio y Marketing Internacional. Este es un título que salió el año pasado, también es muy bueno. Y otro título también internacional es el de negocios globales. Igual aquí incluí este de emprendimiento de América Latina, que igual es un autor, un autor local. Ahora me sigo con economía. Aquí les hago la presentación de una de las franquicias más populares y más vendidas de Cengage, que es los libros de Mankiw. Si alguno de ustedes se especializa en economía, seguramente saben de quién estoy hablando. Mankiw es un autor norteamericano. Él es profesor de economía en Harvard y ya desde hace un par de años trabaja con Cengage para esta serie de libros. El más famoso es Principios de Economía. Y nosotros, como Cengage América Latina, los traemos al mercado. Y algo muy importante es que se desarrollan casos y se desarrolla contenido para que estos títulos hagan sentido en nuestro mercado. Entonces, el año pasado salió Principios de Economía, que es el que está aquí en medio. Y apenas hace dos semanas salió el mercado Microeconomía y Macroeconomía con aplicaciones para América Latina. Entonces, igual son títulos súper buenos porque conservan la esencia del autor, que se caracteriza por tener un lenguaje súper claro, lleva de la mano al estudiante para que entienda los principios de economía. Pero la labor que hicieron los revisores técnicos fue desarrollar casos que tanto para el docente latinoamericano y al estudiante latinoamericano, pues le funcionen mucho más conocer el panorama económico. Entonces, estas son nuestras nuevas publicaciones que tenemos en Economía. Me voy a seguir con Finanzas y Contabilidad. Igual aquí es una combinación de autores locales. Por ejemplo, este es un autor mexicano que se llama Roberto Zelaya. Él tiene varios libros con nosotros enfocados en contabilidad. Este es un libro de contabilidad básica. Y después tenemos el título de Finanzas básicas para no financieros de Héctor Ortiz. Héctor Ortiz es un autor colombiano. Y este libro a mí me gusta muchísimo, de verdad. Yo lo recomiendo porque no nada más es para personas que estudian finanzas o personas que estudian contabilidad. Es prácticamente para cualquier persona que no sea financiera y tiene deseos de tener mejores finanzas personales o de tener una mejor estructura financiera en un negocio personal. Eso lo pueden hacer. Con este título realmente es para el mercado abierto. Entonces, también lo recomiendo muchísimo. Igual acá tenemos otros títulos que estos sí son de autores norteamericanos. Es Fundamentos de Administración Financiera de Brijam. Este salió apenas el año pasado. Y Administración Financiera Internacional de Jeff Maduro. Aquí puse nada más un ejemplo, pero igual ya si ustedes echan un clavado al catálogo completo, van a encontrar que tenemos de contabilidad, de finanzas, de principios de auditoría, etcétera. Ahora me voy a Marketing. Aquí en Marketing igual es una combinación de títulos que van desde Fundamentos de Marketing o Marketing básico para los primeros semestres de carreras de negocios o mercadotecnia. Por ejemplo, aquí este título de MKTG, de un autor también bestseller de nosotros, que es Lamp, Hair y McDaniel. Este título salió hace dos años apenas. Y tenemos también este otro de esos mismos autores que se llama Marketing. Y este también fue desarrollado específicamente para que todas las aplicaciones y los casos cupieran en América Latina. Entonces, es un título que se vende muchísimo. Este es Copyright 2018 y este es Copyright 2019. Después tenemos el de comportamiento del consumidor de Hoyer y McGuinness y Peters. Igual es un título para los primeros semestres. Después tenemos estos últimos que puse aquí. Dirección de Marketing y Marketing Internacional ya enfocados un poquito más centrados en la carrera. Si alguno de ustedes tiene curiosidad de conocer las tablas de contenidos, en nuestro catálogo vienen completas y también en nuestra página de internet. Y bueno, aquí les reduje en un solo slide nuestro catálogo de ciencias sociales. Traté de poner lo más relevante con algunas ramas muy importantes. Por ejemplo, Psicología, que también es un bestseller, que es con el autor Kuhn. Tenemos también Historia Universal Contemporánea de Spielbogel, también un autor súper conocido. Y los libros de Comunícate y Principios de Aprendizaje y Conducta. Aquí solamente coloqué cuatro, pero ya en la sección del catálogo aparece el listado completo. Y ahora me voy a pasar a Hardside. Hardside es la contraparte de la que les hablaba al principio y aquí incluimos Matemáticas, Ingeniería, Ciencias Básicas. Algo también muy importante que han de saber, ahorita ya más o menos conocieron el catálogo de Softside y tenemos muy buenos autores y esta combinación de adaptaciones y de traducciones que lo hacen muy completo. Pero el fuerte Cengage son nuestros autores de Matemáticas, Ingeniería. Ahorita van a ver si alguno de ustedes los ha usado, seguramente van a reconocer ahí los nombres de los autores. Entonces voy a empezar primero por álgebra. También coloqué aquí poquitos, pero de verdad es que es una rama donde tenemos mucho contenido. Tenemos álgebra elemental tanto de Hoffman como de Kaufman. Estos me parece que son como 2017-2018. Y tenemos también fundamentos de álgebra lineal y álgebra y trigonometría de Shokowski. Seguido de esto me voy ya a precálculo y matemáticas aplicadas. Al principio les comentaba que algunos de los títulos que tenemos en el catálogo aparecen tanto en el catálogo universitario como en el catálogo de soluciones escolares. Y es que algunos bachilleratos obviamente incluyen estos libros, por ejemplo, precálculo. Es un título que aparece en ambos catálogos porque lo pueden llevar desde preparatoria. Entonces aquí tenemos nuevamente a nuestro autor Shokowski con esta propuesta de álgebra y trigonometría. Tenemos Stuart, que es uno de nuestros autores más famosos. Nuestros bestsellers siempre son los Stuarts. Y también tenemos la propuesta de Ron Larson. Y aquí incluí este título de matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y la vida. Algo también importante es que las materias de negocios también pues llevan este tipo de libros al principio, llevan algunas mates. Entonces también tenemos oferta de estadística, de matemáticas para ciencias sociales y negocios. Ahorita van a conocer también las propuestas de estadística. Pero antes les presento a otra de nuestras nuevas publicaciones. Como les decía, Stuart es un autor que vende muchísimo. Es un título que se trata de actualizar, me parece como cada tres años, cada cuatro años. y este año apenas van a salir en el mes de mayo las nuevas publicaciones. Siempre salen juntas, sale primero cálculo trascendentes tempranas, cálculo de varias variables y cálculo de una variable. Y bueno, obviamente es una franquicia súper reconocida. Si ustedes lo ubican, siempre tiene un violín en la portada. El autor es, bueno, fue un autor canadiense y un dato curioso es que él tenía la casa que construyó en Toronto, era en forma de un violín porque él estaba súper apasionado con el violín. Entonces, en todas sus portadas aparece un violín o se trata de tener como esta estética similar a la de un violín. Entonces, estos son nuestros títulos que salen ahora en mayo. Ya tenemos las portadas, ya los pueden ver también en la página de internet, pero todavía no están disponibles. Y ahora me voy con la propuesta de Larsson. Larsson también es un autor súper popular y también vende mucho. Obviamente, el enfoque de cada autor es diferente. Y estos títulos de Larsson me parece que son 2017. Aquí este primero se divide en dos tomos. Cálculo tomo uno, cálculo tomo dos. Y de este lado les puse estos tres títulos que es un ejemplo de una adaptación que hace nuestro equipo editorial para el mercado mexicano. Estos títulos son súper grandes y súper extensos, por lo tanto, son títulos más costosos. Y nuestro equipo editorial vio la necesidad de que en una serie de bachilleratos tuvieran títulos más, digo, de universidades, tuvieran títulos con el mismo contenido de calidad de Ron Larsson, pero divididos en cuatro títulos diferentes. Entonces, de estos títulos se adaptaron esta serie de matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3 y 4. Aquí el 4 no aparece, pero es prácticamente ese trabajo que hacen de adaptar al mercado según la necesidad. Y seguido, bueno, también tenemos otro bestseller que es Ecuaciones Diferenciales de Denny Seal. Si alguien de ustedes llevó estos títulos, también es un autor que trabaja con otras editoriales, pero esto igual es un título muy reconocido para Cengage. Ahora nos vamos a probabilidad de estadística. Igual aquí lo que traté de hacer fue dividirlo desde fundamentos o la estadística elemental. Tenemos cuatro autores que son súper reconocidos. Tenemos a Debor con este título de introducción a la probabilidad de estadística. Este es Copyright 2020. Estadística básica de Brace que es Copyright 2019. Fundamentos de Probabilidad y Estadística 2018. Y este es el más viejito de Mendenhall que este me parece que es 2016. Entonces tenemos como esta propuesta de introducción a la probabilidad de estadística. Y después tenemos estos un poquito más avanzados. Aquí también incluí este que es de Mendenhall que es específicamente para Ciencias Sociales y Comportamiento de la Salud. Y después tenemos los dos Anderson que son Copyright 2020. que es Fundamentos de Métodos Cuantitativos para los Negocios y Estadística para Negocios y Economía. Entonces como les decía tenemos también una oferta que ve específica para negocios de estadística. Ahora me voy con Física. Esta también es otra de nuestras franquicias más populares y más vendidas que es la de Shareway. Si alguno de ustedes es ingeniero o ya pasó por estos cursos introductorios o más avanzados en la carrera de Física seguramente lo recuerdan. Tenemos la versión de Física para Ciencias de Ingeniería que es súper completa viene en dos volúmenes que es el 2 y el 1 y tenemos el extracto de solamente Electricidad y Magnetismo. Además incluí también aquí Fundamentos de Física que también es del autor. Conserva como la misma esencia. Shareway es muy reconocido en la forma en la que enseña la física a los estudiantes que los hace ponerse como en situaciones donde el estudiante se tiene que imaginar que está haciendo algo. Por ejemplo, el estudiante va manejando en la carretera y a cierta distancia encuentra un objeto que se atraviesa. Entonces, este tipo de problemas hace que el estudiante piense un poquito más y analice la situación y tenga mejor entendimiento de conceptos de física. Eso lo hace muy popular. Los ejercicios que tiene los hacen ser muy buenos para todos los estudiantes y esta es la franquicia que tenemos ahorita que son el volumen 1 y volumen 2, el extracto de Electricidad y Magnetismo y el libro de Fundamentos que también está más enfocado para bachillerato o quizás primeros semestres de alguna ingeniería. Ahora me paso para Química. Igual en Química tenemos una propuesta también muy amplia de algunos autores. Tenemos Heine que es el del pingüino, tenemos a Sundal, tenemos a McMurri con Química Orgánica y tenemos igual los títulos de Bioquímica de Campbell. Aquí solamente puse el volumen 1 pero tenemos dos volúmenes. Igual tenemos algunos otros de Química más avanzada que no los incluí pero también en la sección de Química del catálogo pueden ahí consultar la oferta completa. Después igual me voy a Biología. Aquí tenemos dos propuestas de autores. Tenemos a Ceci Star que es la autora de estos dos. Aquí el del pájaro y el del molusco o esta como no me acuerdo cómo se llama. Este primer título del Cuervo es Copyright 2018. Es un libro súper completo. Me parece que tiene más de 600 hojas y igual está enfocado para algunos bachilleratos. También algo que hizo nuestro equipo editorial fue adaptar el contenido de ese título para el mercado de bachillerato donde no necesitarán un libro tan extenso de biología. Entonces sacaron hace un año el libro de Fundamentos de Biología de Star. Es la misma autora, es contenido igual pero obviamente se hizo un extracto de los temas más importantes. Y la otra propuesta que tenemos es Solomon que también es otro autor que aquí tenemos también un libro súper extenso incluso este es el tomo 1. Tenemos el tomo 2 y existe un libro que incluye ambos y también nuestro equipo editorial viendo la necesidad de algunos bachilleratos que en vez de usar el libro de Fundamentos de Star les gusta más la lógica o el contenido de Solomon decidieron desarrollar igual también una propuesta condensada de Biología. que apareció aquí. Y por último aquí también súper injusta con las ingenierías lo traté de reducir pero igual si revisan el catálogo pueden ver ahí hasta dónde abarca. Aquí tenemos dibujo para diseño e ingeniería esto es un copio de 2018 ciencia e ingeniería de materiales mecánica de materiales que es 2020 diseño de reactores homogéneos que también es 2020 y este es de un autor latinoamericano. Entonces esto es prácticamente nuestro catálogo así platicado resumido con lo que más se vende con los highlights de que tenemos pero de verdad los invito a obviamente que consulten los libros que sean de su interés si tienen alguna duda por ahí me encantaría que me dijeran que me preguntaran veo que hay como varias preguntas en el chat no sé si podemos ir revisándolas si alguien tiene una pregunta igual no sé si puedan prenderse el micrófono Fer ustedes me indican si pueden hacer preguntas los que quieran por el momento nosotros el catálogo de lo que es Engage lo tenemos a disposición para que ustedes lo analicen se vende mediante nuestra plataforma de forma de monosuario anual y multiusuario anual tenemos esas dos versiones y esperemos que en un tiempito darle buenas noticias de que tengamos algunos libros de Engage en Cátedra sí muchísimas gracias gracias Carolina a ti y en función a las preguntas que estoy viendo en el chat respecto a didáctica psicopedagogía por favor tengan presente que hoy este este evento esta charla es en coordinación entre el libro que somos distribuidores de contenidos digitales académicos uno de ellos es Cengage y queríamos hacer esta presentación porque por el excelente trabajo que realiza Cengage la cantidad de material que tienen a disposición a través del libro y me gustaría que no se presta a confusiones Carolina Valderas pertenece a Cengage el catálogo de Cengage es excelente y tiene como ella lo mencionó dos módulos principalmente en el libro sabemos la gran demanda que tienen todos los autores relacionados con economía ciencias de la administración y ciencias duras nos consta la intención era que ella misma les presentara las novedades sobre que tiene Cengage el catálogo Cengage está disponible a través del libro junto con otros algunos de los temas por los cuales ustedes se están preguntando en el chat no son especialidades de Cengage no significa que Cengage pueda no tenerlos pero no son especialidades de Cengage los invitamos a comunicarse con nosotras con Fernanda y conmigo para que los asesoremos respecto a qué otro sello puede tener lo que ustedes estén buscando lo mismo la persona que consultaba por textos de agronomía Cengage es notable bueno se destacan en mucho algunos autores que aquí veo varios bibliotecarios identifican perfectamente los nombres y saben que el docente siempre pide la última edición de los títulos tengan presente que si bien todo es digital las cosas no son automáticas sabemos personas trabajando detrás de este servicio digital Fernanda y yo en el caso del libro Argentina Carolina y todo el equipo de Cengage en el caso de Cengage y todos estamos a disposición de ustedes para consultas así es muchas gracias Eugenia aquí nada más quería resaltar algo que me faltó incluir en el PowerPoint pero ya hay en los links para que accedan al catálogo en la última hoja del catálogo universitario incluimos nuestros títulos especializados o sea los títulos que fueron costumizados al mercado latinoamericano aquí aparecen todos ellos igual aparecen en un índice por si quieren consultar algún título más específico por ejemplo aquí aparece diseño organizacional de procesos gerencia estratégica estrategia para el éxito de los negocios entonces aparecen en la última hoja y obviamente si ustedes todavía tienen más curiosidad de conocer más de nuestros títulos les voy a pasar dos tips el primero síganos en redes sociales ahí nosotros siempre comunicamos las novedades que tenemos si tenemos algún evento si participamos en alguna feria y también compartimos contenido para docentes para bibliotecarios y para estudiantes entonces aquí les dejo el link la otra es igual que visite nuestro sitio web ahí está el catálogo completo incluso títulos que ya tienen un par de años que no aparecen así como en Spotlight en el catálogo pero aparecen también ahí y obviamente si tuvieran alguna necesidad en específico digo ya también a Eugenia les recalcó más o menos nosotros es administración mercadotecnia matemáticas química física pero si hay alguno para ingeniería o alguno más avanzado en administración pregunten y seguramente si existe se los podemos ofrecer y si no pues seguramente algún otro proveedor pues podrá cumplir por ahí su necesidad pero lo importante es que ahorita conozcan el catálogo esto era un acercamiento súper breve muchas veces el docente anota mal el título o el autor casi nunca anota en el ISBN y a veces se complica mucho el diálogo entonces esta herramienta que les ofrece Carolina de tener el catálogo online les puede colaborar mucho si es correcto vienen ahí divididos más o menos en las mismas ramas que yo presenté un poquito más específico generalmente siempre conservan los mismos títulos entonces si ustedes están interesados en la última edición pues siempre tomen en cuenta el ISBN y bueno ya de la otra parte del catálogo viene una descripción súper breve del título características qué novedades tiene la nueva edición si se agregaron casos si se agregaron ejercicios todo eso y por último la tabla de contenido hay una frase que viste en el clavo con una pregunta habitual de los bibliotecarios que es el docente preguntando qué diferencia hay entre la última edición y la anterior si eso está explicado en el catálogo maravilloso genial justamente nosotros bueno nuestro equipo editorial el equipo de marketing hace todo este trabajo a finales de año para que nosotros en una página o en media página podamos explicarles si tenemos un libro nuevo de cálculo bueno porque yo docente me voy a ir con el nuevo y no con el viejo ahí viene todo y ya cualquier duda que tengan realmente en el catálogo tratamos de incluir toda esa información para todo lo que es el catálogo de Sengage vamos a estar también si el que quiere enviándole el documento que es donde tienen todos los precios de mono usuario y multi usuario para que los tengan en cuenta quiero aclarar por una de las preguntas que hubo en el chat nosotros trabajamos con las universidades es decir que cualquiera de los que quiere ingresar tiene que contactarse con la universidad para pedirle la opción de tener en la universidad la biblioteca digital nuestra que es la del libro el libro trabaja con colecciones la colección cátedra la colección inglés colección secundaria entonces cada universidad contrata la colección que desea para sus alumnos la veo a Janet conectada Janet es la parte comercial de Sengage bueno Caro te agradecemos muchísimo la presentación esperemos que en breve estar haciendo una nuevamente con algún autor como hicimos la última vez y tenerte de nuevo acá con todas las universidades claro que sí muchísimo gusto aquí estar con ustedes muchas gracias Fer, Eugenia y Carolina Valderas de Sengage Learning Latinoamérica muchas gracias